Stop, 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 bullying, stop Stop A mí siempre me ha gustado tener las niñas en mi colega Camiseta de Stop Bullying Me río contigo nunca de ti Evitando peleas, llevando esos joyitos de mano que a veces terminan en peleas Ya yo tengo mi tarjeta de agente de la liga anti-bullying Uncreí breve de bullying Me río contigo nunca de ti, Stop Bullying A mí me han dicho gorda, hipopótamo, elefante Y a mí me gusta eso Yo siempre le olvido a mis profesores Y mami, cuando, yo siempre vengo llorando Y mami me dice que no le preste atención a eso Porque eso es ser humilde Mami me dice que me tranquiliza Porque yo vengo llorando mucho Y no le presten atención a eso Díganle a sus padres y ya Ellos le tranquilizan, ellos son su hija mía Stop Bullying para un sucre en el frente Yo quiero felicitarlas Porque se ganaron el segundo puesto del concurso Stop Bullying Queremos que se vuelvan agentes del departamento, agentes anti-bullying Quiero llevarle un mensaje a todos los niños Y es que debemos aceptar a las personas tal y como somos Y no debemos hacerle bullying Porque esto podría afectarnos psicológica y verbalmente Me río contigo nunca de ti Stop Bullying por un sucre diferente Hay muchos casos de bullying Física y verbalmente De pronto porque es racismo también Cuando las personas son morenas El color no importa Y también cuando una persona sobresale Más que otra Le dicen la niñanés Que tal Pues eso no se debe hacer Stop Bullying por un sucre diferente El titiritero es una forma de incentivar a la educación inicial A los niños Que es la base inicial para el desarrollo y la formación Y el conocimiento del buen comportamiento entre ellos Quiero agradecer a todos los niños y niñas Y las instituciones educativas Que nos acompañaron en este concurso Gracias por apoyar un sucre diferente Gracias por querer construir un territorio lleno de paz No vamos a aceptar ningún tipo de violencia física Psicológica o verbal en el departamento No a las críticas No vamos a seguir juzgando a nadie Me río contigo nunca de ti Stop Bullying Vamos a hacer la premiación al primer lugar del concurso Stop Bullying A la institución educativa Francisco José de Caldas El municipio de Corozal Aquí tenemos al rector Al profesor que dio la idea de los títeres del mejor video Y a una miembro de las niñas del colegio Muchas gracias por participar Haremos entregas de unas tablets para que lo usen los estudiantes Para que lo aprovechen la institución educativa ¡Ven a los niños nunca de ti! Stop Bullying Con un sucre diferente Stop, 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 bullying stop Stop, 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 bullying stop Stop, 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 bullying stop Stop Stop, 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 stop Woo